Con el objetivo de garantizar la seguridad y acercar este servicio al ciudadano para poder llevar a cabo la labor de inspección técnica de vehículos agrícolas en aquellas localidades que se encuentran lejos de las estaciones fijas, Verificaciones Industriales de Andalucía, VEIASA, cuenta con un conjunto de unidades móviles que se mueven por toda la geografía andaluza. El próximo 18 de mayo en horario de 9 y cuarto de la mañana a 2 menos cuarto del mediodía, VEIASA desplazará hasta los Palacios y Villafranca, concretamente al recinto ferial, una de estas unidades móviles equipada específicamente para la inspección técnica de vehículos agrícolas. Los interesados deberán acudir con cita previa, llevar mascarilla sin válvula y pagar con tarjeta bancaria o carta de pago. En el caso de los vehículos agrícolas como son tractores, maquinaria autopropulsada, remolques y otros vehículos especiales, a excepción de motocultores y máquinas equiparadas, cabe recordar que están obligados a pasar la inspección técnica una vez cumplidos los ocho años. En este caso deberán pasarla cada dos años. Cuando el vehículo cuente con más de 16 años de antigüedad, la inspección tendrá que ser anual. Las personas interesadas en recibir más información o solicitar cita previa pueden acceder a la web www.itvcita.com o hacerlo a través del teléfono 959 99 99 99.